Eric Lindergren y Erika Schoenberg se casan. Últimamente en el mundo del deporte es muy común encontrarse con jugadores, as, que empiezan a salir con personas de la misma profesión. Esta vez ha sido el mundo del póker el que ha seguido esta tradición con la boda de Eric Lindergren y Erika Schoenberg, quienes se juraron amor eterno la semana pasada, una boda que estuvo llena de estrellas del póker como Daniel Negreanu, Pile y Muto Daniel Aleaia. Todos estos son muy allegados a la pareja contrayente, por lo que se hicieron presentes como invitados de honor en el llamativo casamiento. Esta ceremonia tuvo lugar en Santa Bárbara, California, y se ha catapultado hasta el lugar número uno en los hechos de importancia en el último mes, lo que le ha permitido ser la cereza del pastel para los medios de comunicación. La pareja acumula alrededor de 9 millones de dólares en premios entre ambos, Lindergren, lleva más de 8 millones de dólares ganados, mientras que Schoenberg y Arroza, el millón de dólares, con 800 mil dólares en su haber, lo cual los ha llevado a formar parte de la élite del póker norteamericano. Cabe destacar que los recién casados recibieron, toneladas de felicitaciones en sus respectivas cuentas, incluso se realizó un evento, el cual consistía en desear felicidades a la pareja del momento en el mundo del póker. Negreanu también hizo públicas y felicitaciones a través de su cuenta en Twitter y dio la primicia de que la pareja del póker se habían casado y que ahora había que alistarse para la serie mundial de póker. Sin duda este ha sido un momento de suma felicidad para la pareja, la cual ya tenía mucho tiempo saliendo, por lo que también se miraba la alegría en la cara de sus invitados. Según los últimos informes todo transcurrió con total normalidad y según los planes acordados por la pareja, jugarán su primer torneo como marido y mujer en las series mundial de póker de este año, por lo que se espera que ambos realicen un gran papel en el mismo y que todos estos momentos emotivos no afecten a su rendimiento, sino más bien sea para mejorar aún más su nivel de juego. Más noticias de Póker en... Http, barra barra www, póker en español org barra.